Señoras, señores, los invitamos a que nos acompañen mañana jueves 22 de diciembre porque estaremos transmitiendo nuestro telediario vespertino desde la Casa Elemental. Vamos a conocer al ganador o ganadora de la Casa del TEC. Imagínense nada más, una obra de 75 millones de pesos con dos autos de lujo a la puerta y diseñada nada más y nada menos por el despacho del premio Pritzker, Alejandro Aravena, el premio de arquitectura más importante del mundo. Ya tienes tu boleto, recuerda el aniversario. Ya se registraron, ya se registraron, ya te metiste a la pajirita. Ya, flaquito, como de que no, tú. Saludame, saludame. Ya estamos ahí puestos en el concierto. Ya, flaco, nada más falta alguien que me pague el boleto y ya. Tú puedes ser el indicado. ¿Cuánto irá a costar ese boletito? Es que eso me preocupa porque además cállate, o sea, yo no quiero ir hasta atrás, yo quiero ir que me caiga el sudor de Anaí, aquí. Que me caiga la estrellita de mi acolucha aquí, hombre. Aprendernos otra vez las coreografías que las tenemos empolvadas. Hay que desempolvar todos los recuerdos con R.B. La que está desempolvando todos los recuerdos, ella formó parte de la telenovela, no tanto de la agrupación. Es Zoraida Gómez, a quien muchos identificamos, reconocemos, y está reaccionando a esta noticia de sus excompañeros. Dice que ella también está bien puesta, le dicen, para subir al escenario. No, yo quiero ir como público también. Sí, pues es que cómo no, si son recuerdos bastante, bastante bonitos. Y las declaraciones de Zoraida, hombre, nos quedamos esperando Zoraida. Vamos a ver las declaraciones de Zoraida, que nos habla de la ausencia de Poncho y también de su hermano. De su hermano. Dale, estamos haciendo recuento. Sí, nos estábamos acordando, porque habla de Eleazar, Eleazar también salió en Rebelde. Es que acuérdense que eran muchos estudiantes que a veces no eran los principales y los veías así como extras, o sea, que no destacaban tanto y había mucho que ya es conocido ahora. Michelle Renault, ¿te acuerdas que ayer estábamos platicando? Ella fue de las del montoncito ahí, de las que estaban en la prepa, el Elite Way School. Exacto. Y ahora, mira, es una de las protagonistas más importantes. Sí, ahí no destacaron tanto, pero pues ahorita ya José Luján. No, hombre, ya, ay, qué padre, voy a ver la novela otra vez. Vamos y vamos a desemplegar las canciones, la música, la fotografía y la telenovela también. Estamos listos. Para estar bien, bien preparados y regístrese, porque el 19 de enero seguramente va a haber muchas sorpresas. Oigan, sorpresas con la chiquis, mi chiquis de oro, mi chiquis de Rivera. Oigan, hacemos una pausa, falta cinco minutitos antes de que sea la una de la tarde, regresamos más adelante. Quédese con nosotros aquí en Telediario. Oye, ¿eres de los que batalla con su estufa cada Navidad? A ver, no es por nada, pero te tengo un gran consejo. Es hora de cambiarla. Y lo mejor es que tienes el chance de lucirte, Max, en esta época, estrenando una estufa acros de gas empotrable de 30 pulgadas y seis quemadores. Pero, lo que no sabías es que cuentan con el exclusivo quemador Max, que te ayudará a ahorrar hasta el 24% de gas al contar con un diseño que mejora la distribución del calor. ¿No es increíble esto? Y la verdad, está muy chula, ¿eh? Tiene una cubierta de cristal templado y un horno de gran capacidad, con ventana panorámica, con acabado espejo, que darán a tu cocina el estilo moderno que deseabas. Es más, entra ya a www.acros.mx, elíjela y dile sí a celebrar con Acros, inspirados en tus momentos. A ver, aprovechando que estamos aquí juntitos y hasta uniformados, Rosalba y yo, les tenemos una gran noticia porque a Starbucks ha llegado una nueva bebida. No me digas, Flaco, ¿cómo? A ver, cuéntame más. Híjole, ya les quería contar porque ya saben que se aproximan los días para celebrar y celebrar. De verdad que es delicioso. ¿Qué te parece, Rosalba, el nuevo Sugar Cookie con bebida de almendra que yo te aseguro sabe a magia? En serio, sabe a magia. Oye, eso suena muy bien. Terminando, ¿te late si vamos por uno? Mira, te tengo una mejor noticia. No nos tenemos que esperar a que terminemos este telediario porque pueden pedirlo desde la app de Starbucks México con Starbucks Rewards, ordenarlo y lo puedes recoger en tiendas sin hacer filas con Pick Up. ¿Qué te parece? Flaquito, excelente. Entonces ya saben, prueben la magia de Sugar Cookie esta temporada en Starbucks. No tienes que ir, pídanlo. Vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo, Flaco.